Sí, en el día de ayer tenemos un desprendimiento en el Ágola 9 de parte del Cielo Razo. Justo los chicos estaban en el recreo. Menos mal que estaban en el recreo, sino hoy estaríamos lamentablemente informando o sobre un niño muerto o sobre un niño internado. Esto tiene que ver con cómo se encuentran los techos en estos momentos. Desde hace años las cubiertas, o sea, son techos de 41 años que tienen prácticamente un mantenimiento muy nulo. Y bueno, reclamos desde hace años de parte del Ministerio con soluciones muy parciales, pero muy, muy parciales, como fue la construcción de la dirección y de Ágila 1, teniendo en cuenta que faltan todas las otras aulas, 10 aulas más y comedor. Y bueno, el reclamo es porque ya sacaron los compañeros a darnos el apoyo del PSN de Anzafer Rosario, Anzafer Provincial, de ATE, porque esto tiene que ver con alguna cuestión de seguridad, o sea, no solamente de los alumnos y las alumnas, sino de los asistentes, los maestros, las maestras, los profes. Y bueno, hace años que venimos haciendo los reclamos administrativos correspondientes y como te dije al principio, son respuestas muy parciales. Bien, ¿esa aula estaba, digo, clausurada en su momento o ustedes, bueno, a partir de esto, bueno, obviamente lo tenían que clausurar? No, 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 estaba habilitada. Ajá. O sea, y nosotros la clausuramos a partir del momento, o sea, del momento que pasa esto. Por eso nosotros estamos esperando que vengan desde el Ministerio de Educación para hacer una infraestructura, para hacer una revisión y que ellos digan específicamente después de un informe técnico. Nosotros somos maestros, somos maestros, maestros, no entendemos. Podemos presuponer que sabemos que están los hechos malos, pero que haya un informe técnico donde nos digan qué aulas podemos seguir usando, cuál hay que clausurar. Y obviamente los trabajos que todos sabemos que tienen que hacer. Porque me preguntaba una colega tuya, a los que a nosotros le respondí, de que nosotros no estamos en condiciones de decirle a los padres, que hazte tranquilo que no va a hacer nada. Ayer, vuelvo a repetir, no fue mayor la desgracia porque estaban de recreo. Si no estaban en recreo, hoy estamos hablando, tenemos otro tipo de noticias. ¿Hasta el momento nadie del Ministerio se comunicó con ustedes? Sí, se comunicaron, está la supervisora y se comunicaron de, creo que de infraestructura. Pero bueno, el tema es de que nosotros los maestros, los directores, estamos en el territorio. Estamos en el territorio, estamos siempre conteniendo, viendo la demanda de las comunidades. Y por eso, a ver, la escuela en estos contextos sigue siendo, para toda la sociedad, una de las últimas estadios del Estado donde la gente confía. Nos confía a nosotros, sus niños, sus niñas. Y vos imagínate que cuando pasan ese portón es responsabilidad nuestra. Nosotros, imagínate cómo nos sentimos, porque nosotros los maestros, ¿qué queremos? Que los chicos estén en las aulas, nosotros poder laburar, poder enseñar. Pero en esas condiciones no se pueden. No se puede y es algo que duele mucho. Pero bueno, no nos queda otra alternativa por esto que estamos hablando. ¿Hay algún otro sector que esté también en riesgo, que esté en mal estado, que ustedes teman por la seguridad de los chicos? Todas las aulas. Porque las cubiertas son un techo de 41 años con un mantenimiento prácticamente nulo. Y sí, o sea, por eso queremos este relevamiento urgente. Y que nos den las instrucciones, porque obviamente cuando pasan este tipo de cosas, hay responsabilidad de, bueno, que cada uno cumpla el revivio que tenga que cumplir. Y que queden bien cada vez cuáles son las responsabilidades en caso de que le pase a algún chico. Y ahora los chicos, bueno, ¿dónde están dando clases? Porque me imagino, primero, ¿cuántos chicos son? Y se trasladaron, me imagino, a otra aula. Mirá, nosotros tenemos cerca de 400 chicos. Tenemos 11 aulas de las cuales hay una que está clausurada hace tiempo. La que clausuramos ayer, la número 9, bueno, hay un grado a la mañana, algún grado a la tarde, el cual se desobligó. Desde el Ministerio nos permitieron desobligar solamente esa aula, esos grados. Y el resto de los chicos están convocados. Pero por eso nosotros estamos pidiendo urgentemente que vengan a ver, a hacer esta evaluación, para ver si los chicos, podemos tener a los chicos adentro del aula. No es solamente un desprendimiento del estudio, puede haber problemas eléctricos. Bueno, aparte, a esos sumales con los cronósticos que existen sobre las fuertes lluvias, sobre los probables vientos, bueno, la cuestión meteorológica, como la estamos viendo en estos últimos casos, que agrava todo. Si no hay una solución de fondo, que en este caso sería cambiar totalmente la cubierta de la institución, estamos en problemas. Teniendo en cuenta esto, es un día a día, ¿no? Cada día llegar y no saberse qué es lo que va a pasar. Sí, sí. Y esto, mirá, yo aprovecho la oportunidad. Es un día a día de toda la escuela. En este caso, hoy, porque ayer lamentablemente tuvimos este suceso. Pero el tema es de que el mantenimiento de la escuela... Si vos no le hacés nada, cuando te querés acordar, tenés una vivienda absolutamente precaria. La escuela es lo mismo. Y, por ejemplo, si no fuera por los cooperadores, si no fuera por la maestra y los maestros, que hacemos la rifita para... Vos, para que tengas una idea, una escuela como la nuestra recibe para gasto de funcionamiento 57.000 pesos por mes. Nosotros con eso tenemos que comprar alimentos de limpieza, tenemos que comprar el elemento de librería, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos que cambiar una canilla del baño de los nenes. Cuando fui a comprarla, valé 35.000 pesos una canilla. Obviamente, terminé poniendo una canilla de plástico que valía bien. ¿Estas 57 que es del Fondo de Asistencia Educativa o de otro fondo? Esos son gastos de funcionamiento. Esos son gastos que el Estado le da a la escuela. Algunas más, algunas menos. Pero para que vos tengas una idea de un promedio de lo que se le da a una escuela. Vos con eso tenés que hacer frente a todos los gastos que... Todas las erogaciones, que significa comprar el elemento de limpieza... Bueno... Es así.